Muay, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, mantuvo una conversación telefónica con Emmanuel Bon, consejero diplomático del presidente francés Emmanuel Macron. Bon expresó a Bon el deseo de China de trabajar con Francia para evitar una mayor escalada de las tensiones sobre la cuestión nuclear de Irán. Asimismo aseguró que China seguirá apoyando los esfuerzos de mediación de Francia destinados a resolver el estancamiento. Bon afirmó que adherirse al acuerdo nuclear significa proteger el multilateralismo, la justicia y la seguridad y estabilidad regionales.